El juego del espejo Es un juego, vamos a continuar con los juegos de arte dramático El juego es, se va a poner una persona en frente de la hombra y una persona va a empezar a hacer movimientos y se va a ver reflejada la otra persona ¿Vale? Es decir, ponte así La vamos a poner cara a cara y yo por ejemplo voy a mover la mano y ella va a mover la mano también La otra y ya se va a mover la mano Pero tened en cuenta una cosa, que es un espejo Es un reflejo, yo muevo la mano derecha y ella está moviendo la mano izquierda No está moviendo la mano derecha también ¿De acuerdo? Es un reflejo Entonces primero la hará una de la pareja y luego la hará la otra pareja, iremos cambiando ¿De acuerdo? Venga, pues pareja, coman 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hello.